¿Qué es el rastro de la vida? El rastro del tejón, que es una especie que hemos escogido porque tiene una significación especial para mí, por diferentes motivos, porque es abundante y cualquiera la puede encontrar muy cerca de su casa, sobre todo sus rastros, y porque aún así sigue siendo fascinante y enigmática. Entonces, os voy a explicar cosas que supongo. Ponte tu pantalla. Venga. Que digo que 45 minutos me han explicado países, yo creo que para explicar el tejón da, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas que... Desconocidas. Algunas que conoce todo el mundo, que por esas pasaremos lo más... un poco por encima y otras pues a lo mejor interesantes. Muy bien. Como hemos dicho antes, lo grabaremos y lo colgaremos mañana lunes para quien lo quiera ver o descargar. Muy bien, pues voy a poner el cronómetro y vamos hablando. Pues eso, como os decía, vamos a hablar sobre un carnívoro presente en casa prácticamente, pero muy bonito, muy enigmático, y cuyos rastros pues son bastante fáciles de conocer y merece la pena, pues ellos nos hablarán de la presencia cercana de este animal, ¿no? De forma general, veis en el mapa de la izquierda que tiene una distribución paleártica, evita sobre todo la tundra y las taigas y los desiertos y altas montañas de Asi, desde la península ibérica hasta el Japón. En el mapa de la derecha, que está cogido del Atlas de mamíferos terrestres de la SEFEM, tiene ya unos cuantos años seguramente, y ya lo advertían los mismos autores, que hay muchísimas cuadrículas de 10x10, que son las que se representan en ese mapa en azul, que están sin prospectar y que seguramente una buena prospección pues hubiese dado una área de distribución mucho más extensa del animal. Bueno, como podéis ver, el tejón es el tercer carnívoro en tamaño de la península ibérica, después del oso, pardo y del lobo, carnívoro salvaje. Es un mustélido, es de la familia de los mustélidos, un poco atípico para los mustélidos que conocemos, como son los mustélidos típicos serían las de la mustela, los visones, los turones, las comadrejas, las garduñas, el género martes. Entonces es un tipo robusto, con cabeza triangular, orejas pequeñas. Las cabezas triangulares son típicas de animales que viven en galerías, bajo tierra, o que pasan buena parte de su tiempo ahí. Su rasgo más característico es el de ese antifaz, esas dos marcas negras, que le pasan por delante de los ojos hasta la parte de atrás de las orejas. La cara es blanca, la parte superior del cuerpo grisácea y las partes bajas oscuras. Bueno, para empezar a conocer sus indicios de presencia, vamos a empezar por las huellas, porque las huellas luego determinarán que podamos identificar otros indicios que no son huellas, pero que asociados a estas podremos identificar como de tejón. Si veis a la izquierda, tenéis una mano fotografiada. Lo más llamativo de esa mano son las uñas, ¿no? Tiene una almohadilla plantar grande, de forma trapezoidal. Cinco dedos dispuestos en arco, por delante de esa almohadilla. Y un carpal, que es un lóbulo grueso de un centímetro, centímetro y medio, en la parte del talón. A la derecha del pie es muy parecido a la mano. Veis que el talón carece de ese lóbulo. Los cinco dedos dispuestos por delante de la almohadilla. Y las uñas mucho más cortas, mientras que en la mano las uñas pueden hacer, pueden llegar a medir dos y medio, tres centímetros de longitud. El pie tiene unas uñas mucho más cortitas, de un centímetro, centímetro y medio. Parece ser que los animales excavadores no lo saben la ciencia cierta, esta diferencia de longitud. Le viene muy bien para excavar, desde luego, esas manos, ¿no? Que son una combinación de rastrillo y de pala. Que el crecimiento de las uñas anteriores, en las manos, es más rápido que el de los pies, ¿no? Entonces, crecen más. Esto pasa con las mangostas, por ejemplo. Las manos y los pies son grandes. Miren la forma general de la huella. Sería... ...angular. Aquí veis a la izquierda unos dibujos que hice sobre moldes en su momento. Sobre moldes de huellas de escayola que yo obtenía en el campo. Y como veis, pues tenéis huellas de todo tipo, ideales. Con la izquierda arriba, mano y pie. Aparece a veces en la mano. En la huella de la mano aparece ese lóbulo carpal y lo que tiene asociado muy cerca, ¿no? Aunque no es lo habitual. A la derecha tenéis fotos del mismo rastro, del mismo tejón. Y veis la mano con esos puntitos que se marcan delante. Son las uñas que, como son arqueadas, muy rara vez se imprimen enteras. Sino que aparecen clavadas en la punta. Y a la derecha, abajo, el pie. Un rasgo interesante que veréis para diferenciar las huellas de tejón, que podrían ser en un momento determinado muy parecidas, es que el dedo 1, el dedo interior, que respondería a nuestro pulgar, queda en la parte de abajo. O sea, tenemos el arco de la almohadilla, cuatro dedos en arco y luego, de forma bastante agusada, el dedo interior queda por debajo. En el caso del oso, la posición de este dedo es mucho más alta. Y tenéis unos ejemplos de huella. La posición de los pies, esto lo vamos a ver cuando veamos brevemente los patrones de movimiento, los gates. La posición del pie de cada lado, con respecto a la mano de ese lado, la determina la velocidad, no el tipo de patrón. Es decir, cuanto más cerca está el pie de la huella de la mano, más velocidad va alcanzando el animal. En la foto tenéis una huella en la que el pie se ha impreso directamente encima de la mano. Se ha solapado perfectamente. Entonces, podéis ver las uñas de la mano y las uñas del pie en la misma huella. A la derecha es un molde de escayola que hice el año pasado, creo. Y tenéis el pie impreso casi alcanzando la mano. Lo veis en la parte de abajo, con las uñitas cortas. Y aquí se ven impresiones de las uñas de la mano. Esto es un paso, fuera el que fuera, seguramente sería el paso lento. Cuando el pie sobrepasa la posición de la mano, estaríamos hablando de la máxima velocidad en la que el animal alcanza con ese patrón determinado. Otro ejemplo de mano y pie corresponden a la mano y al pie del mismo lado, en la cual el pie, no sé qué tipo de rastro sería, no lo recuerdo, se ha ido en el lateral de la mano del mismo lado. Como veis, el dedo interior, que es este de aquí, pequeñito, determina la lateralidad del rastro. Es una mano y un pie derechos. A veces, en sustratos determinados, un poco duros, lo que aparece son las uñas. Ese arquito de uñas característico. Las mías no se ven, es de la punta de mi bota. Ahí podéis ver un detalle de ese mismo rastro. Se intuyen los dedos por aquí, pero la verdad que la almohadilla... Pero el rastro es muy malo, pero sí se han quedado impresas muy claramente las cinco uñas de la mano. Como ejemplo de la aparición de rastros, para terminar, pues la simpatría, ¿no? Que coinciden diferentes especies de carnívoros, en este caso en el mismo hábitat. Bueno, pues tenéis este, este es un rastro muy bonito que encontramos en uno de nuestros viajes a Rumanía. A la izquierda tenéis un rastro de oso pardo. Como veis, la disposición de los dedos, con ese tamaño no hay ninguna duda, ¿eh? ¿Cuándo se podría confundir el rastro de un tejón con el de un osetno? Bueno, pues en el mes de abril, precisamente cuando hicimos esta foto, cuando el osetno empieza a acompañarse, pues ya en el campeón exterior, como el osetno tiene tres o cuatro meses, cuatro meses más que tres, luego ya el osetno va creciendo de una manera que ya no supera ampliamente el tamaño de la huella del tejón. Y ahí tenéis, pues un rastro de tejón. Como veis, la disposición de los dedos es la típica. Y luego la diferencia de longitud de las uñas entre manos y pies también es diferente. En el osetno es muy parecida la longitud de manos y pies de las uñas y en el tejón, pues ya conocemos la diferencia. No sabíamos, aunque se ve un poquito mejor definida la huella de tejón, no sabíamos cuál había pasado antes. Entonces en el mismo rastro encontramos, en la foto de la derecha, encontramos que el tejón había pasado por encima del rastro de oso. Eso indica claramente que es posterior, que el rastro es más fresco. Ahí hay un batiburrillo de dedos, veis que porque en este caso el pie al imprimirse directamente sobre la huella de la mano pues había dejado ese diseño extraño. Más simpatrías, pues podéis ver como a la izquierda perro y tejón. Y a la derecha, en la Sierra de la Culebra, en uno de nuestros viajes a la Sierra de la Culebra, pues el rastro de varios lobos. Veis que hay agrupaciones de más de dos huellas, varios lobos al trote, marchando en hilera, de tal manera que llegan a imprimir las huellas encima del lobo que los precede. Es una cosa, un rastro muy interesante y que nos dice que por ahí ha pasado más de un lobo y además de forma consecutiva. Y luego veis también que el tejón había pasado al trote posteriormente por el mismo sendero. Otro ejemplo de simpatría muy interesante porque nos habla del papel de super depredador del lince y cómo afecta a diferentes especies. Este es un rastro del lince ibérico al lado de mi mano y otro de tejón. Lo que los investigadores están descubriendo es que el lince, como buen super depredador, procura eliminar y expulsar competidores de sus territorios. Pasa con el forro, pasa con el meloncillo, con la jineta. Ayer en el vídeo de María visteis lo que hace con la jineta, si puede. Pero en cambio con el tejón parece que hay una especie de pacto de no agresión. No, 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 no acaban de, no lo debe considerar un competidor o si, bueno, el espectro trófico de ambas y parece que se toleran bastante. A la derecha veis el molde de escayola que saqué del mismo rastro. Está invertido porque, claro, es el positivo y lo que se imprime en el suelo es el negativo. Este resultado de las observaciones por rastreo lo han podido contrastar con fototrampeo, en el que en las zonas core del territorio linceo aparece con bastante frecuencia el tejón, sin mayor problema, y escaché zorros, meloncillos, sinetas y demás. Bueno, un pequeño ejemplo, que ya lo adelantaba con el tejón sobre el oso, de datación de rastros. Datar un rastro es muy difícil. Lo que puede ser interesante siempre es observar, pues, si se puede, quién ha pasado por encima de quién. O sea, si la especie es nocturna o diurna, y se ha pasado por encima de una especie nocturna o diurna. Los efectos de los accidentes meteorológicos sobre el sustrato y sobre el mismo rastro. En este caso tenemos un rastro de tejón y uno de zorro. El rastro de zorro se ve menos hundido, menos impreso. El del tejón ha deformado algo más el sustrato, con lo cual podemos inferir que el sustrato estaba más blando cuando pasó el tejón. Es decir, probablemente ya con eso tendríamos que el forro pasó después. La huella del forro sobre la del tejón, pues, ya acaba de determinar que ese animal, ese rastro, es más fresco que el del tejón. Bueno, para explicaros los patrones de movimiento. Un tema complejo en el rastreo. Es necesario hablaros un momentito de la locomoción. Los tejones, de la izquierda tenéis un esqueleto de tejón, se mueven en función de su forma y de su tamaño. Es decir, tienen unas extremidades cortas, es un animal robusto, pueden llegar a pesar hasta 15 kilos, los grandes machos. Y tienen una columna vertebral bastante rígida para soportar, pues, esas dimensiones. A la derecha, su marcha, por lo tanto, ha de ser estable. Entonces, es un animal plantígrado. Veis que apoya, pues, todo el pie, hasta el hueso calcáneo. A la derecha tenemos un montaje del extremo de un digitígrado, que sería el guepardo, de construcción muy diferente. Es un animal ligero, adaptado absolutamente a la carrera, con una columna vertebral muy flexible, que le permite ese movimiento ondulante tan eficaz en la carrera, en el galope. En el museo ya lo han montado galopando. Y la marcha digitígrada, pues, veis, estos son los ejemplos de cómo, del apoyo del último plantígrado, calcáneo, este es el pie completo. Y este es el pie completo del guepardo. Fijaos dónde tiene el talón, ¿no? Todo se ha alargado en este animal y en los animales adaptados a la carrera, las extremidades, las escápulas han adoptado una posición muy diferente para alargar la extremidad y permitirle correr. Y son animales que pisan con los dedos y la parte delantera del pie. Es un poco, casi, casi como si pisasen de puntillas, ¿no? Entonces, esa locomoción del tejón se expresa de forma natural en la marcha que conocemos como el paso, ¿no? El paso es un movimiento continuo que traducen como uno, dos, tres, cuatro. Es decir, va moviendo una extremidad inmediatamente seguida de la posterior, si empezásemos por la mano derecha, pie derecho, mano izquierda, pie izquierdo. Eso se traduce en un rastro, pues, mano y pie izquierdo en este caso, mano y pie derecha, mano y pie izquierda otra vez, mano y pie derecha, mano y pie izquierda. Entonces, el registro es directo, es un paso a velocidad media, es muy típico este paso, ¿no? Con el pie impreso encima de la mano, del mismo lado, y veréis que tiene una disposición cizagueante. A la derecha os he puesto un ejemplo de un paso un poco más rápido por la disposición que podemos inferir por la disposición del pie, ¿no? Mano, mano derecha, pie derecho, mano izquierda, pie izquierda. Esta sería, pues, la máxima velocidad a la que se puede mover un tejón al paso. ¿Qué pasa cuando necesita otra velocidad? Pues, que adopta otros patrones. En este caso sería el trote, que el tejón lo utiliza mucho cuando va de un lado a otro con decisión. Es decir, su ritmo natural de campeón es el paso, pero si, por ejemplo, se desplaza y gira, ¿no? Los expertos de una zona de alimentación a otra, que él conoce, va de A a B, con una agenda en mente, pues lo hace a menudo trotando. En el trote se alarga la zancada. Esto es un trote también con registro directo, es decir, el pie se impreso encima de la mano. Se alarga la zancada y se alinean los grupos de dos huellas, pues, porque tiene una fase aérea y hay que mantener el centro de gravedad en equilibrio. Esto también nos pasa a nosotros. Si lo probáis, andar y trotar y veréis cómo vuestras huellas se alinean en la arena de la playa, ¿no? Por ejemplo, en este mismo raneo catalán, veis que en una parte del rastro encontré que el tejón iba acelerando ese trote. Pasó del registro directo, ahí tenéis la mano, en la que se ha impreso el lóbulo del carpal, ¿no? El talón, y el pie por delante, lo que significa que el tejón aceleró su paso por el motivo que fuese. Entonces, hay otros patrones, los lopes o medios galopes que son muy típicos de los mustélidos como forma natural, pero en el tejón, pues, como ya hemos visto, por su construcción más atípica dentro del mundo mustélido, pues, no son tan habituales. ¿A qué se pueden deber? Esto es un paso rápido ya discontinuo. Loops y galopes son ritmos discontinuos. Y este estaba en medio de un paso, con lo cual yo pude deducir que había sido un sobresalto, ¿sabes? Que les hace, ¡pam!, pegar ese bote. Lo hemos observado desde Heitz, tejones que por algún motivo se espantan y hacen ese tipo de patrones. ¿Veis? Es una exposición, este tipo de lope, muy clásica. La mano derecha, el pie derecho, la mano izquierda y el pie izquierdo. Bien, otro patrón, y con esto ya acabo, es el galope. Por supuesto, pueden galopar, no pueden mantener el galope durante grandes distancias, pero pueden galopar. Este rastro está en mitad de una pista forestal, no encontré ninguno más. ¿Cuándo galopan los tejones? Pues cuando se asustan mucho, por ejemplo, o cuando hay persecuciones por disputas territoriales entre ellos, también se han observado persiguiéndose unos a otros. Generalmente un galope obedece a una persecución, ¿no? El animal persigue a alguien o es perseguido por alguien. Bien, ¿cómo se distinguen los galopes? Porque las dos manos aparecen primero en el sentido ante el rastreador, seguidas de los dos pies. Luego, si volviésemos a encontrar otro rastro, está a una distancia, otro grupo de cuatro huellas, en el que vuelven a aparecer las cuatro manos. Este es el mismo rastro, un plano más cercano. Las dos manos, perdón, veis las uñas y los dos pies. ¿Qué nos permite conocer los patrones? Pues muchas veces es la única oportunidad que tenemos de intentar interpretar el comportamiento de un animal. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos interpretar el comportamiento de un animal por sus rastros, por sus huellas? Pues viendo cuando alteran sus patrones naturales. Es decir, ¿cuál es nuestro patrón natural? El de nuestra propia especie. El paso. Nosotros vamos andando a los sitios y un estímulo lo suficientemente fuerte nos hace variar ese paso. Por ejemplo, perdemos el autobús y hacemos un pequeño trote para llegar, ¿no? Pues esto es lo mismo que les pasa a los animales. Este rastro lo encontré, había un montón de huellas de tejón, a la derecha una bañera de jabalí, todo estaba seco. Y bueno, pues el estudio un poquito detenido nos permitía ver mano y pie. El animal había llegado en una dirección, se había encontrado con un charco, se había detenido brevemente y había continuado su paso lento. Veis que el pie se coloca antes que la mano, por detrás se llama, ¿no? Y había continuado con su camino por el charco. Tenéis que pensar, cuando encontréis un rastro, ¿cómo estaba el sustrato? ¿Cuál era el escenario en el momento que se produjo el paso del animal? Porque cuando yo llegué, el charco se había secado. ¿Pero qué había hecho detenerse a ese animal? Pues precisamente ellos avanzan con la cabeza pegada al suelo, se encontró con el agua y la esquivó. ¿Cómo sabemos que ahí había agua? Bueno, pues como veis, al lado de la bañera de jabalí, jabalí necesitaba barro, pero barro húmedo para bañarse. Seguramente había un poquito de agua porque luego se ve también la trama que hace el hielo, cuando hay poquita agua, se ha congelado y se descongela, que es toda esa trama laberíntica que veis ahí. Y esa trama laberíntica está también encima de, llega hasta el borde de donde el tejón encontró el agua, la veis aquí, y estaba en el interior de la marca del pelo del cuerpo del jabalí. Con lo cual se congeló el paso de los dos animales. Y luego esas grietas grandes que se ven, pues son el producto de la evaporación del agua. Bueno, esas grietas se producen por el esfuerzo del sustrato cuando se está evaporando el agua. Con lo cual pude inferir que habían pasado como mínimo dos noches. Son dos animales que habían pasado por un sitio expuesto. Esto es la llanura de una cantera de áridos. Fue de noche seguro, porque allí durante el día la gente trabaja, ellos tienen comportamiento nocturno, y además ha habido todo ese proceso. Charco se congela, se descongela, charco se evapora como mínimo. Pasaron dos noches cuando yo encontré este rastro. Ahí señalo las grietas de... Bueno, vamos rápido. Las tejoneras son las guaridas subterráneas de los tejones. Tiempo, José Carlos, no te preocupes, no corras. Bien, bien. Vale, continúo. Las tejoneras son las guaridas subterráneas. Normalmente las excavan ellos. En Inglaterra están muy estudiadas, se conocen tejoneras ocupadas ininterrumpidamente desde el siglo XV. Pueden tener varias bocas. En el interior hay ensanches para cámaras de reposo del animal, para cámaras higiénicas, donde ellos hacen su letrina interior. La boca suele tener unos 20 centímetros de diámetro y una zanja, en las más utilizadas, esta que se ve aquí, pues fruto del paso sobre la tierra que el animal va sacando, los restos de sus excavaciones constantes. A la derecha hay una zorrera, utilizada por el zorro, con un abanico de tierra delante, que es el indicio típico de que eso lo ha hecho el zorro. Las tejoneras, como pueden ser grandes, os han descrito tejoneras hasta con 80 bocas. Esta que veis aquí estaba en un abrigo, en la cova de la manena, y yo le conté cinco. Pero en una la había ocupado una perra cimarrona que parió allí dentro. Y eso ya nos habla del uso compartido, que pueden, al ser tan complejas, hay diferentes bocas que pueden ser utilizadas por otros animales. El zorro las utiliza a veces para criar. Estando ocupadas otras bocas por el tejón, el chacal, lo hemos visto en el Delta del Danubio, puede ocupar bocas excavadas por el tejón. No es una cosa extraña que animales utilicen estas guaridas excavadas por otros. En Keolaveo, en la India, vimos como guaridas excavadas por el porco espín indio, las utilizaba el chacal y las utilizaba la serpiente pitón de roca. Los rastros indicios de alimentación, el tejón es un forrajeador, es un cosechero, va buscando los alimentos abundantes en cada época del año. No es un cazador de persecución. Efectivamente puede excavar una gazapera y comerse a los gazapos. Esto lo hace bastante endoñana, parece ser. Pero es un animal al que le gusta especialmente, como os pongo ahí, recurso común y abundante, localizado, que no tenga que desplazarse mucho, y presas de un tamaño considerable para poderse hartar y relativamente indefensas. Esta infografía la dibujamos a partir de mis observaciones de excavaciones de avisperos, de avispa alemana. Y observé que siempre que he encontrado un rastro fresco de este tipo de ataque, que era a partir de últimos de otoño hasta comienzos del invierno, que es cuando las avispas han alcanzado el final de su ciclo y es cuando más habitantes tienen el avispero. Pero no puede haber hasta más de 10.000 ejemplares. ¿Qué encontraréis? Pues el avispero subterráneo excavado, como si hubiera habido un ataque aéreo. El panal destrozado, abejas muertas, perdón, avispas muertas, y generalmente pues huellas frescas en la tierra removida. Es la manera de certificar que ha sido el tejón y en otro zorro dicen que también lo puede hacer. Yo siempre he encontrado, cuando ha sido un rastro fresco, que había sido el tejón. También es un gran consumidor de lombrices de tierra y como podéis ver en las noches húmedas, en las noches de lombrices que dicen los ingleses, podéis ver que los rastros de las lombrices, que son esos surquitos que veis ahí, pues están relacionados con los principales que es el tejón. Aquí veis excavaciones seguramente en busca de las... Esto es el hecho de una riera, seco, y excavaciones hechas por el tejón, pues en busca de lombrices. ¿Veis? La huella que me indicó que era él. El estilo de excavaciones es muy típico, aparta la tierra, no la proyecta hacia atrás vigorosamente como hacen los cánidos, pero podéis ver que las huellas siempre nos ayudan a determinar el autor. Aquí veis una excavación en la que las lombrices se le rompieron. Igual se interrumpió por algún motivo el ataque y lo dejaron ahí tal cual. Ellos la cogen por un extremo con la boca y tiran firme y lentamente, para que no se le rompa, porque la lombriz se agarra con unas cerdas que tiene a favor de la galería. Entonces, en este caso, pues quizá por inexperiencia o por cualquier otro motivo, la lombriz se partió y no se la llevó entera. Otro de sus rastros habituales son las letrinas. Tenéis que saber que son unos pozos que excava el mismo animal, de unos 15 centímetros de profundidad por otros 15 de diámetro más o menos, y suele cagar ahí con más o menos puntería. A la izquierda veis la foto, lo que yo llamo el super rastro, ¿no? En el que el tejón defecó fuera de la letrina, la letrina estaba al lado y encima pisó encima. Quiero decir que rastro completo. Podéis encontrar varios pocitos de estos, como veis a la izquierda, algunos vacíos, y parece ser que los utilizan para orinar dentro, y otros llenos de cagarrutas. Es muy típico. Asociados con las tejoneras, a la izquierda veis el agujero de una tejonera, y a la derecha, algunas letrinas con excrementos frescos. Donde no pueden excavar bien, pues utilizan otros agujeros. A la izquierda tenéis un cucó con una letrina de tejón, que los cucón son agujeros que hace el agua en la caliza, en el garraf, le llamamos así. En el centro es en la Sierra de la Culebra. Una tubería obsoleta que había descubierto la erosión de la lluvia. El gajo la había aprovechado, y a la derecha arriba, una huella de vaca, que había provocado esa pequeñita depresión. Y durante dos noches consecutivas, primero encontré un excremento, y a la noche, al día siguiente, encontré otro. Como muchos carnívoros, ya da su alimentación, frutos y semillas, pues el tejón es un sembrador de bosques. A la izquierda tenéis una letrina con restos de semillas de algarroba, los famosos pilates, y a la derecha una en la que estaba creciendo un almez, o varios almeces jovencitos. Letrinas de las que, de repente, está creciendo un palmito, o un algarrobo, o cosas así. Entre los restos de alimentación, también veis este, que es un excremento de vaca excavado. Ha habido una huella de tejón, evidentemente, y lo que buscaba el tejón aquí eran los escarabajos coprófagos, de las especies que hacen la galería justo debajo del excremento. A la derecha tenéis una letrina cercana a la zona, esto es toñana, con restos de exoesqueletos de escarabajo. Esta es de la semana pasada, una letrina llena de huesos de dátiles del palmito, y las letrinas están muy involucradas en la comunicación química del tejón, con lo cual podréis ver que marcan sendas, la proximidad de la tejonera, e incluso zonas de alimentación interesantes. Cerca de esta letrina, donde los tejones se habían hartado de dátiles, había estos dátiles ordeñados. Se veía que al racimo le faltaban un montón de frutos. Y a la derecha os he puesto un ejemplo de otros que no están ordeñados, no están cosechados, y veis que están completos. Bueno, los rastros relacionados con la conservación. El tejón es un animal que padece muchos atropellos de automóvil y tiene muchos accidentes de este tipo. Entonces, una buena manera de saber si utilizan los pasos de fauna que se hacen, que se construyen al efecto, son poner trampas de huellas, como esta que veis a la derecha, que hice con harina. También se utiliza polvillo de mármol. Y pude constatar el paso del tejón, aparte de un ratón de campo o un ratón moruna. Veis que lo pistoteo todo también. En balsas suele haber temas de ahogamientos. Esto es una balsa de helicópteros obsoleta desde el mismo momento que se construyó, en el Parc del Foix, en Barcelona. Y, bueno, hubo problemas de ahogamientos. Pusieron medios. En este caso no intervino yo directamente. Se pusieron medios y vimos que, como una escala introducida en el agua, y vimos que los tejones los utilizaban para bañarse. Estas huellas estaban marcadas en la lona impermeable de butilo. Perdón. En la lona impermeable de butilo. Y el tejón entraba y salía como si fuese una nutria. Los hemos fototrampeado bañándose, ¿eh? Les gusta. Y este es el caso de un... En este sí que interviene en una fase. Esto es el final de un canal de riego que atraviesa media comarca. Viene desde el pantano de Foix y viene a morir muy cerca de la costa en una balsa inmensa. Aquí ya no llega agua porque el canal está roto por todas partes, ¿no? Por un montón de... Aquí reaparece por debajo del... Después de pasar por debajo del núcleo de las ruquetas del Garraz y muere en esta balsa. Aquí teníamos, pues, casos de caídas de tejón. No sabíamos por dónde caían. Los de Allén Rural se habían actuado, pues, al menos tres veces en rescatarlos de allí. Y se me pilló trabajo como... como vigilante ambiental y urbanístico en el Ayuntamiento de Roquetas, precisamente. Y nos hicieron una petición oficial de que le diésemos una solución a estas caídas. Ahí tenéis el último que se rescató por los bomberos y que se liberó más tarde sano. Entonces, mi labor aquí, a petición del técnico de medio ambiente, fue averiguar cómo caían los tejones. Yo no entendíamos cómo caían los tejones, por qué caían allí, qué buscaban o qué... ¿Y por qué no otra fauna? No erizos, no jabalíes, no zorros, no anfibios, no reptiles. La basa en un abierto pequeño, por el que sin duda si caían animales pequeños, salían. Entonces, me fijé en la desembocadura del canal y buscando cerca, el canal es un cajón y había una zona en la que el techo estaba roto. Me metí de rodillas y a la derecha, no se ve muy bien porque las condiciones eran muy malas, encontré una huella de tejón, que es esta que veis aquí. Eso me dio la clave de cómo caían, de por dónde entraban los tejones y cómo caían. Le pusimos una rejilla a la desembocadura y se acabaron los problemas de caídas. Luego vino una pequeña investigación que hice yo porque yo quería saber por qué caían los tejones. Parece ser que los tejones tienen una buena vista nocturna pero por su composición de células ópticas, sabéis que son conos y bastones, los bastones son los que le permiten tener buena visión nocturna, pero el exceso de luz, la luz intensa, los deslumbra. Y leí incluso que Neal decía que la luz intensa de la luna llena retrasaba la salida de la tejonera. Buscando las fechas en las que habían caído previas, las noches previas a las caídas de tejones, me di cuenta que la intensidad luminosa lunar en esos días era del 99, del 93, del 83. Es decir, una luna muy luminosa. Entonces no me fue difícil. Aquí tenéis a la derecha algo así como yo imaginaba. Al tejón veis unas huellas. Esto es otro paso, un paso por debajo de la autopista. La luz al final del túnel. Una luz muy intensa que les impedía ver que lo que caían era una trampa. Y bueno, pues eso, estoy, estoy. Esta es la última. Eso me permite una reflexión. Es decir, que como veis, los tejones que viven en zonas urbanas y periurbanas que se han conseguido adaptar a nuestra transformación brutal del hábitat, pues son una oportunidad para la conservación de la especie si conseguimos que esos tejones puedan no caer en este tipo de infraestructuras y permitir la coexistencia. Y el rastreo muchas veces nos permite constatar esa coexistencia y certificarla. Gracias. 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 Gracias.